Romanos 12.9 dice, el amor debe ser sin fingimiento, aborrezcan el mal y aférrense al bien. Aferrarse al bien, esa palabra aférrense, quiere decir unir, pegar, goma, viene del griego colao. Por eso es que para el pegamento en madera usamos la palabra cola, porque viene de esta palabra, colao, pegar, unir. Cuando hablamos de estar aferrados al bien, lo que quiere decir es que debemos de estar adheridos al bien. Constantemente, en cada acción, el bien debe de estar en nosotros. Esta palabra, aférrense al bien, viene con un sentido imperativo también. Así que Pablo no nos está dando una sugerencia, es una orden de que usted y yo hagamos siempre el bien. Aférrense al bien, que el bien esté adherido a nosotros. Y eso lo podemos hacer cuando Cristo está en nuestros corazones y transforma nuestros corazones. Aférrense al bien.